Capítulo 54, La Determinación de Melvin para Proteger a Molly, Parte 2 Melvin estaba temblando y cayó de trasero. ¿Qué diablos fue eso? Tragó saliva. Pero me alegro de haber estado aquí. ¿Quién está ahí? Preguntó Molly, abriendo la puerta. Esto ha sido Melvin Mask, dijo Melvin, quien inmediatamente se recuperó. ¿Qué hora crees que es ahora? Ella lo regañó. Bien. Melvin tartamudeó. No hemos decidido la hora de la reunión para mañana, así que. Volvió a entrar. Muchacha. Empezó a golpear su puerta. ¿Cuándo debo estar en el parque de diversiones mañana? A las 9 en punto. A las 10 en punto. A las 11 en punto. A las 12 en punto. Hola. De acuerdo. Molly gimió. Nos vemos a las 12. De acuerdo. Melvin vitoreó. Entonces a las 12 en punto. Vamos a almorzar juntos. Tóxido Melvin máscara muchos de tus camarones fritos favoritos. A la mañana siguiente, Serena estaba en el parque de diversiones con Luna. Serena, ¿qué pasó con tu tarea de encontrar a la princesa? Luna dijo. Después de todo lo que te dije. No estabas escuchando una palabra de lo que dije, ¿verdad? Estaba escuchando. Ella afirmó con firmeza. Pero mira, como una chica sentimental, estoy preocupada por cómo va la vida romántica de mi amiga. ¿Puedes entender eso? Honestamente. Luna suspiró. No tienes absolutamente ningún sentido del deber. De todos modos, ¿por qué me sigues? Preguntó Serena. Como un mensajero sentimental de la Luna. Luna explicó. Estoy preocupado por las acciones de mi tonto Sailor Warrior. ¿Puedes entender eso? Oh, ahí están. Serena dijo, notando a Molly y Melvin y corrió hacia ellos. Hola, Serena. Luna llamó. Pero ella ya se escapó. Molly y Melvin llegaron al espectáculo infantil, Redman vs. The Monster. Era un tipo vestido con spandex rojo y atacando a otro hombre con un disfraz de escarabajo morado. Hola, Melvin. Molly dijo. Me alegro de que no hayas traído ese atuendo extraño. Estás bromeando. Melvin se rió. Está justo ahí. Y señaló su mochila. Si pasa algo, me transformaré, así que no te preocupes. Molly solo tenía una mirada perturbada en su rostro. El hombre rojo le dio un fuerte puñetazo al otro hombre y este cayó, todo el público aplaudió. Zoicita estaba montando el tío vivo, tenía el cristal negro listo. Cristal negro, transforma a esa chica en un monstruo. Ordenó, por supuesto, su mirada estaba puesta en Molly. Luna lo vio justo cuando lanzaba el cristal, y este se lanzó en dirección a Molly. Pero a Molly se le cayó el bolso y él se inclinó para recogerlo. El cristal voló sobre su cabeza y pasó junto a ella, en lugar de eso, golpeó al hombre rojo. Se transformó en una criatura parecida a un pez, con cuernos y el spandex rojo se transformó en escamas, y sus guantes blancos se transformaron en garras. Se transformó en un monstruo. Dijo un miembro de la audiencia con asombro. Es una pelea de monstruo contra monstruo. El monstruo Akán ha llegado, dijo. Monstruo. Asustó al hombre del disfraz de escarabajo. Vaya. Zoicita gruñó. No puedo creer que me equivoqué. La multitud vitoreó cuando Akán pateó al otro tipo. Estaba de espaldas luchando como una tortuga volteada. Fue entonces cuando la multitud comenzó a pensar que algo andaba mal. Llévate estas marimo bowls del lago Akán. Akán gritó y arrojó unas cuantas bolitas que parecían acumulaciones de algas. Todos reventaron en la cara de las personas, las esferas reventadas dejaron algunos residuos crecientes en los cuerpos de las personas, y arrojó más de ellas. La gente empezó a correr por ella. ¿Qué está pasando aquí? Serena preguntó, viendo el pánico. Esto debe ser obra del reino oscuro. Luna explicó. Miraron y vieron que el residuo hizo que estas mismas esferas crecieran en su carne y ropa, y envolvieran los cuerpos de las víctimas por completo. Muchacha. Serena lloró. Akín se paró frente a ella y preparó más bolas. Corrió hacia Molly y se la llevó antes de que pudiera ser golpeada. Para. Melvin gritó con su disfraz de tóxido mask. Se paró frente a Akín con su bolso en la mano. Ambos se detuvieron para ver qué estaba haciendo Melvin. Melvin. Molly lloró. Tóxido Melvin mask protegerá a Molly. Metió la mano en su bolso y sacó cuatro palitos de camarones fritos. Toma este ataque de camarones fritos. No Melvin. Gritó Molly. Tiró el camarón y como era de esperar, no tuvo efecto. Corrió hacia él y le golpeó la cara con su bolso y de nuevo sin efecto. Akín simplemente lo golpeó con el brazo y cayó. Melvin. Molly lloró. En ese momento, una raya azul y una raya naranja se precipitaron y golpearon a Akín y cayó. ¿Quién hizo eso? Preguntó Molly, sintiéndose preocupada. Yo sé quién. Serena sonrió. Oye. Sonic se rió. Esa fue una actuación un poco elegante. Definitivamente le daría cinco estrellas. Tails también se rió. Sonic, Tails. Molly vitoreó. Hazte a un lado. Melvin dijo, luchando por levantarse, yo Tóxido Melvin mask me encargaré de esto. Sonic y Tails tenían miradas de asombro en sus rostros después de mirar a Melvin. ¿Es esto algún tipo de broma? Sonic se burló. Tristemente no. Serena suspiró. Corrió y se escondió y aprovechó esta oportunidad para transformarse. Maquillaje del poder del prisma lunar. Bien. Sonic le dijo a Melvin. Si estás tan seguro de que puedes vencer a esta criatura, te daremos una oportunidad, ayudaremos a la gente. Sonic y Tails cargaron con sus giros y comenzaron a liberar a las personas de las algas. Eso es eso. Sonic dijo quitándose el polvo de las manos mientras una persona se liberaba por completo. No exactamente. No exactamente. Tails señaló. Desafortunadamente, el residuo todavía estaba allí, por lo que, si Sonic lo corta, volverá a crecer. Esto no será fácil. Sonic dijo que se apresuró a cortar más algas, pero como antes, volvería a crecer. Melvin cargó contra a Khan y fue derribado, pero esta vez le dio más patadas. Melvin. Molly lloró. Melvin luchó por levantarse. Muchacha. Luchó por decir. Date prisa, corre. Sonic y Tails se distrajeron con las personas en peligro para mirar a Melvin por segunda vez. Melvin finalmente se derrumbó. Melvin. Molly lloró y comenzó a correr hacia él, pero a Khan le lanzó más bolas y cuando golpearon su cuerpo, ella también comenzó a quedar atrapada. No. ¿Cómo te atreves a convertir un tesoro natural? Gritó la voz de Sailor Moon. Como las bolas de Khan en armas. Khan se dio la vuelta y también le lanzó pelotas a Sailor Moon. Ella los esquivó saltando hacia él. Soy el Sailor guerrero del amor y la justicia, Sailor Moon. Ella hizo su pose. En el nombre de la luna te castigaré. Soisita apareció frente a Sailor Moon. Bien. Bien está lo que bien acaba, supongo. Él rió. Soisita. Ella gritó. Te estaba esperando Sailor Moon. Soisita se rió disimuladamente. Tengo que pedir un favor. ¿Qué? Sailor Moon preguntó con disgusto. Saltó frente a ella. Por favor, dame el cristal arcoiris que tienes. Dijo Soisita, tendiéndole la mano. Tienes que estar bromeando. Sailor Moon se burló. No le des nada. Sonic dijo severamente, acercándose. Aparentemente renuncia después de ver cómo no puede liberar a los rehenes. Soisita se rió. Entonces. No te importa si todo el mundo se envuelve en bolas. Simplemente se asfixiarán y morirán. ¿Qué? Sailor Moon entró en pánico. Después de todo Sonic. No importa cuántas veces los cortes, vuelven a crecer, se burló Soisita, Sonic solo lo miró. En un par de minutos, las personas atrapadas dentro comenzarán a tener dificultad para respirar. Soisita advirtió. La gente estaba atrapada hasta la cabeza. Ahora, entrega el cristal del arcoiris. Todos se pararon en un punto muerto. Vamos. Te estoy esperando aquí. Multa. Sailor Moon suspiró, metió la mano en su uniforme y sacó el cristal. ¿Qué haremos Sonic? Preguntó Tails. Me temo que tenemos que darle el cristal. Sonic dijo, derrotado. Por ahora. Buena niña. Soisita elogió burlonamente. Y no se olviden de ustedes dos. Señaló a Sonic y Tails, iré por su cristal a continuación. Estaremos listos para ti. Sonic declaró. Soisita agarró el cristal, pero un palo se extendió y golpeó la mano. La mano de Soisita y dejó caer el cristal. No tú otra vez. Soisita gruñó, y justo allí, de pie a la derecha, de ellos estaba Toxido Mask. No puedo dejar que tengas eso, Rainbow Crystal. Gritó Toxido Mask. Soy. Soisita gritó y lanzó pétalos de rosa que se convirtieron en agujas puntiagudas y él solo los desvió a todos con su bastón. Sailor Moon entró corriendo y recogió el cristal, pero a Khan le lanzó más bolas y, aunque no la lastimaron, hicieron que tropezara y dejara caer el cristal. Sonic se movió y golpeó a Khan en el lado izquierdo y cayó. Toxido Mask saltó e intentó cortar a Soisita con su bastón, pero desapareció antes de que su ataque pudiera conectar. Mientras su cuerpo se había desvanecido, sus pétalos de rosa permanecieron, Toxido Mask simplemente continuó cortando los pétalos. Molly escuchó los gruñidos de Toxido Mask. Toxido Melvin Mask está luchando. Luchó por decir, por mí. Sailor Moon usó su tiara en Khan. Acción de la tiara lunar. La tiara voló y lo golpeó en la espalda y cayó, a pesar de que estaba de rodillas gracias a Sonic. Ok. Sonic dijo. Es hora de terminar con esto. Sailor Moon usó la varita. Escalada de curación lunar. Actualizar. A Khan volvió a ser Redman y las bolas se desvanecieron en la nada. Vaya serena. Luna dijo, viendo todo el asunto. Lo hiciste bastante bien sin los otros Sailors. Sailor Moon corrió hacia el cristal arcoíris que aún estaba en el suelo, pero Soisita apareció en sus pétalos de rosa frente al cristal y lo tomó. Oye, gritó Sailor Moon. Eso es mío. Luna se abalanzó sobre él, pero él simplemente la apartó de un puñetazo. Ja 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 ja. Soisita se rió. Tengo el cristal del arcoíris ahora. Y no te preocupes, Sonic, tu cristal será mío. Devuélveme eso. Sailor Moon gritó, Toxido Mask miró y notó que los pétalos que estaba golpeando eran solo una distracción. Le arrojó una rosa y Sonic le hizo un spin dash, pero antes de que cualquiera de los ataques pudiera conectarse, desapareció. Buenos días. Soisita se burló. Moldita sea Soisita. Toxido Mask gruñó. Recuperaré ese cristal arcoíris. Gracias, Toxido Mask. Sailor Moon vitoreó. No necesitas agradecerme. Toxido Mask dijo con frialdad. Cuando haya recuperado el Rainbow Crystal, lo tomaré. Sonic. Aceptaré tu oferta de cambiar por la Chaos Emerald. Excelente. Sonic dijo, tendiéndole la mano. Pero solo una vez que obtenga los otros cristales del arcoíris. Incluso los tuyos, dijo Toxido Mask. Él se marchó. Adiós. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Sailor Moon le preguntó a Sonic. El hermanito vio que llegaban las festividades aquí y se emocionó mucho y quería ir. Sonic explicó. Iba a jugar softball lanzando tarros de leche antes de que escucháramos la conmoción. Añadió Tails. Cuando todo volvió a la normalidad, Sonic y Tails se escondieron en los árboles, aparentemente Tails quería ver al hombre rojo aparecer. A pesar de la distancia, Tails todavía tenía una vista decente. Gracias, Melvin. Molly dijo. Estuviste muy genial. Solo llámame Toxido Melvin Mask. Melvin dijo audazmente. Gracias Toxido Melvin Mask. Molly dijo sonrojada. Pero desearía poder agradecer a Sonic y Tails por su ayuda. Todavía estaba bien, ¿verdad? Melvin preguntó con miedo de que no hubiera hecho nada bueno por su cuenta. Por supuesto. Molly se rió. Pero después de todo, todavía ayudaron. No te preocupes. Tails dijo en voz baja para que nadie pudiera escucharlo. De nada. Se ven tan lindos, no. Sonic se rió de los dos. Más tarde esa noche, Serena estaba sentada en su dormitorio. Dejar que robaran el Rainbow Crystal fue un gran fracaso. Luna dijo con severidad. Ninguna respuesta. Estás escuchando, Serena. Simplemente sacó el relicario de Toxido Mask y comenzó a reproducir la música. Por favor dime, relicario. Pensó Serena. ¿Qué hay en la mente de Toxido Mask? 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 Gracias.